Este verano, ¿ya pensaste qué color y qué diseño vas a usar en trajes de baño? Hoy quiero mostrarte junto a Griselda Lali la colección 2015 de GL Modas. Y además, quiero saludar a todas las mamás en su día, porque Griselda me encargó, no olvides de enviarles un beso a cada una. Así que ahora sí, podemos compartir la colección. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!